El paro aumentó en octubre en 44.685 personas, la mitad que hacía un año, y el menor incremento desde 2007. El ritmo de reducción interanual del desempleo se intensifica, acercándose al 10%, un dato que para el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, constata que las reformas están funcionando. Todo ello unido al notable incremento de la contratación, y en particular de la contratación indefinida, de en torno al 10%, como les decía, supone un paso más en la mejoría del mercado de trabajo español. El paro sube, pero la Seguridad Social registra 101.335 nuevos afiliados este octubre, el mejor de la serie estadística. Un repunte que, según el secretario de Estado de este departamento, Tomás Burgos, colocaría pronto a España en la línea de recuperar el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social, ya que en lo que va de año, la relación entre afiliados y pensionistas es de 7 a 1. Si fuéramos capaces de mantener el crecimiento económico, la creación de empleo y esta relación, obviamente extraordinariamente potente, entre el número de afiliados y el número de pensionistas que de forma sostenida se incorporan al sistema, claramente estaríamos pronto en la línea de recuperar el equilibrio financiero del sistema de Seguridad Social. Para Burgos, la consistencia de la afiliación anima al Gobierno a ahondar en las reformas emprendidas.